Habitación para la renta con todos los servicios, agua, luz, internet, televisión, lavadora, secadora. 320 dólares, todos los servicios. Llame, Sergio Jaramillo. 239, 645, 60, 17. Cerca al Prado. 239, 645, 60, 17. Una habitación completa con todos los servicios incluidos. Agua, luz, agua, luz, televisión, cable, internet, direct TV, lavadora, secadora, parqueadero. Cerca al Prado. Cerca al Publix. Cerca a la 41. Cerca al Prado. 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 Cer